de Tlalpan, 64 años, la señora Salud González Hernández. Yo quiero platico, Néctor. Yo me enojaba tanto con mi esposo, Raimundo Calderón Ruiz, de 79 años, porque me despertaba temprano. Otro coraje que hice fue que al nacer mi segunda hija, la que tenía tres años, dijo, que se llame Rosa Elia, como la del programa. Y así se llamó. Mi nieto de seis años escuchó que ustedes también se veían por Internet y me dijo, ah, güey, ¿por qué no lo ve por su televisión? También cuenta con Internet y él nos enseñó a conectarnos. ¿Sí? Gracias. Miros Lava. ¿Qué día, qué día quieres cambiar? Un día... Hoy, el día que me quieras. Que sea hoy. Acaricia mi ensueño ¿Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar? Y si es mío el amparo de tu risa alegre, que es como un cantar. Ella quieta mi herida Todo, todo, en serio todo Se olvida El día que me quieras La rosa que enganana Se vestirá de fiesta Con su mejor color Y al viento las campanas Dirán que ya eres mía Y locas las fontanas Se contarán su amor La noche La noche que me quieras Desde el azul del cielo Las estrellas celosas Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Haránido en tu pecho Luciérnaca curiosa Quedará Eres mi consuelo En la noche que te saí Por la noche que me quieres Y ya te hagas Y ya te hagas No te hagas Y ya te hagas La noche que me quieres Lo sé Lo sé La noche que me quieras Desde el azul del cielo Las estrellas celulosas Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Harán ido en tu pelo Luciérnaga curiosa Que verás Que eres mi Consuelo Que eres mi Miroslava Bravo, bravo Pero me permites no estar de acuerdo contigo ¿Cómo que todo se olvida? Tú dijiste todo, todo se olvida Sí Y yo creo que no Yo no ¿No? No creo Bueno, no sé a qué te refieras Pero se olvida el tiempo Se olvida que tienes deudas Se olvida que es de noche o es de día ¿Qué te va a importar eso? Ah, tú estás hablando de cuando estás con la pareja Claro, porque dice que la noche que me quieras Pues si no va a ser el día que vendas tamales, ¿no? Digo, está rico, pero pues no Entonces en ese momento no te acuerdas de nada No, es sublime, es mágico, es fiesta, cuetes, así luces, ¿no? Hipnótico Claro ¿Hay dos con el mismo nombre, canciones? Sí, la otra, ahí sí la desconozco, pero están aquí pegaditas en el cancionero El día que me quieras ¿No la sabes? No, esa no A ver, revísala Es que no era tango, ¿no? Esta, esta, esta Esta era tango Esta La otra es de un poema de Amado Nervo y la musicalizó Manuel Esperón ¿Y cómo dice? Dice El día que me quieras tendrás más luz que junio La noche que me quieras será de plenilunio No, 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 concéntrate Es un poema Despacito, sí Porque está sacada de páginas del mejor poeta que ha tenido este país en toda su historia literaria Entonces, concéntrate, así como decías ahorita, hipnotízate Ahí va El día que me quieras tendrás más luz que junio La noche que me quieras será de plenilunio Con notas de Beethoven vibrando en cada rayo sus inefables cosas Y habrá juntas más rosas que en todo el mes de mayo Al despuntar el alba del día que me quieras tendrán todos los pétalos cuatro hojas agoreras Y en el estanque, nido de gérmenes ignotos, florecerán las místicas corolas de los lotos El día que me quieras para nosotros dos, cabrá en un solo beso la beatitud de Dios Muy bien, muy bien Ahora, ¿la quieres oír cantada? Sí A ver, el Uriangato se la sabe Vale Pon atención Para que la tonada no se pierda Ya están dialogando los acompañantes Y ya vieron en el clavo ¿Qué? En sí ¿Qué? ¿Qué? El día que me quiera, tendrá más luz que junio. La noche que me quiera, será de plenilunio. Con notas de Beethoven, vibrando en cada rayo sus inefables cosas. Para juntas marrosas, que en todo el mes de mayo. Al despuntar el alba del día que me quieras. Tendrán todos los pétalos, cuatrojas hogareras. Y en el estanque nido de gérmenes innotos, florecerán las místicas. Corolás de los lotos. El día que me quieras para nosotros dos. Cabrá en un solo beso, la beatitud del Dios. Cabrá en un solo beso. Cabrá en un solo beso. Cabrá en un solo beso.